Hoy estamos aquí por una razón muy importante, mostrar el compromiso del club con la gente que le rodea y ser un referente para la sociedad valenciana. El objetivo más allá de los ninots, que estoy seguro que van a encantar a los clubes visitantes aquí en Mestalla, es con ayuda también de los medios, promocionar la marca Valencia, recordar lo fantástico que será para todos valencianos y visitantes volver a compartir las fallas y también muy importante ayudar a mostrar al mundo el trabajo increíble de un gremio artesano único en el mundo. Gracias al Ayuntamiento y a los gremios de artistas falleros por su ilusión y su voluntad para hacer posible entre todos una iniciativa tan original y bonita, Amunt Valencia. No es només regalar un ninot, al final es molt més, es fer campanya, fer promoció, fer d'embaixadors de la marca Valencia y creo que per això un club com el Valencia tindrá al nostre costat, es fonamental. Todos sabemos que esta crisis, ya no económica sinó moral, que nos ha afectado a todos, pero sobretot a los artistas falleros que nos llevaron del carrer en las fallas a punto de plantar, pues está costando de superar. Y toda esta pedra que fa paret, siempre, cualsevol pedra fa paret, estamos muy agradecidos al Valencia y sobre todo al Ayuntamiento por recolzar la propuesta. S'han fet dissenys muy bonicos, no son dissenys de figures que tinguéren, s'han fet aposta para el Valencia Club de Fútbol, creo que van a agradar mucho y el esfuerzo de nuestros compañeros en aproveitar esta oportunidad y sobre todo el que continúe teniendo reflexo en el resto de posibilidades económicas que otras empresas también saben que pueden hacer algo más que falles.